Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal una vez más. En esta ocasión vamos a leer una parte de un texto de Michael Newton, un terapeuta que escribió en el año 1994 el viaje de las almas. Bueno, este señor, Michael Newton, nació en el año 1928 aproximadamente, falleció en el 2016, hace poco. Tenía un doctorado en psicología y de la psicología pegó un salto, a pesar de que él no era muy creyente de estos temas espirituales, y se dedicó básicamente a llevar a la gente bajo hipnosis a los estados previos del nacimiento y más precisamente a las muertes o cómo fueron las muertes de su vida anterior. ¿Por qué? Porque en esta vida muchas veces te quedan algunos traumas, algunos recuerdos, algunas situaciones que uno vive y le están haciendo recordar algo y no se sabe exactamente qué es. Entonces el terapeuta hacía un poco eso, te llevaba a esa situación, a esa vivencia, a ese estado de esa vida para entender un poco el problema. Porque un paciente vino al consultorio quejándose de sufrir molestias en la garganta durante toda su vida, dice. En estos casos normalmente se utiliza una terapia de alivio y de desprogramación. Entonces lo lleva, a través de su terapia, de la relajación, a una escena de la muerte anterior. En la muerte anterior él era una mujer joven que estaba casada con su pareja, también joven, y que iban al lejano oeste y son de alguna manera interceptados por los aborígenes, por los indios, que era muy frecuente, digamos, el enfrentamiento en esa época entre blancos e indios, y sufre una muerte ahí en esa pelea, en esa lucha. Entonces todo esto se desarrolla, según lo que va describiendo, en las llanuras del sur de Estados Unidos, inmediatamente después que una flecha lanzada desde muy cerca se clava en el cuello de Sally. Sally en esa vida, ¿no? Bien, en estos casos normalmente se utiliza terapia de desprogramación, dice, cuando el sujeto recuerda las vidas pasadas, utilizo el momento de la muerte como una reflexión, y lo sitúo al sujeto de observador para reducir el dolor y la emotividad. Entonces el terapeuta le empieza a preguntar en ese momento, dice, ¿sientes un fuerte dolor debido a la flecha? Sí, dice, la punta me ha desgarrado la garganta, dice, estoy muriendo. El sujeto, que está en la camilla bajo hipnosis, comienza a susurrar mientras se sujeta la garganta con las manos. Me estoy ahogando, dice, sale mucha sangre, dice. Will, que era su marido en esa vida, me abraza. El dolor es terrible, dice, estoy saliendo del cuerpo. Ya acabó todo. Muere ahí, o sea, muere muy rápido porque fue un golpe en un lugar, un corte en un lugar mortal. Sale del cuerpo, dice, cuando el cuerpo siente un gran dolor, las almas frecuentemente abandonan el cuerpo momentos antes de que se produzca la verdadera muerte. Hay como una salida, hay como un escape. ¿Quién puede culparlas, no? Dice, no obstante, permanecen cerca del cuerpo que está muriendo. O sea, hay una especie de desprendimiento, hay una especie de salida extracorpórea en el momento de intenso dolor. Mucha gente lo ha vivido, le pasa, le ha sucedido esta situación. En estos procesos de a veces mucha enfermedad, mucho dolor, el alma termina saliéndose del cuerpo por la incomodidad, la fuerza del dolor, o se pierde un poco la conciencia, dice. Después de aplicar la técnica, calmar el sujeto, le hago pasar del subconsciente al superconsciente para iniciar la transición de los recuerdos espirituales. Dice, Sally, ¿has aceptado el hecho de que te han matado estos indios? ¿Podrías describirme la sensación exacta que sientes en el momento de la muerte? Es como una fuerza de algún tipo, dice Sally, que me empuja a salir de mi cuerpo. ¿Te empuja? Sí. ¿Hacia dónde? Me hace salir por encima de la cabeza. ¿Qué es lo que ha salido? Bueno, yo, claro, su conciencia, eso que sentimos nosotros que está acá, este estado consciente es lo que sale, sale por el chakra corona. Describe lo que quieres decir con yo. ¿Cómo es eso que llamas yo cuando está saliendo de tu cuerpo? Es como un punto que irradia luz, dice Sally. ¿Cómo que irradia luz? Con mi energía, soy algo así como blanco transparente, como un alma, dice. ¿Y cambia algo ese punto de energía luminosa cuando sale de tu cuerpo? Parece que crece algo mientras me muevo. Si tu luz se está expandiendo, ¿cómo eres ahora? Como un hilo, dice, delgado, que cuelga. ¿Y qué sientes durante el proceso de salir del cuerpo? Bueno, es como si me pelaran la piel, dice, como pelar un plátano. Pierdo el cuerpo de un golpe, dice. ¿Es una sensación desagradable? Le pregunta el terapeuta. ¿O no? Es maravilloso sentirse libre del dolor. Pero estoy desorientada. No esperaba morir. La tristeza se está apoderando de la voz de mi cliente. Claro, mientras está en hipnosis, su voz se empieza a llenar un poco de tristeza. Pero yo quiero que se centre en el alma. Un minuto más, en lugar de prestarle atención a lo que está ocurriendo en torno a su cuerpo. Que, bueno, es terrible, ¿no? Comprendo, Sally. Te sientes algo desplazada como alma en este momento. Esto es normal en una situación como la que acabas de vivir. Escucha y responde mis preguntas. Dijiste que estaba flotando. ¿Puedes moverte libremente después de morir? Es extraño, dice Sally. Es como si estuviera suspendida en el aire. Pero no es aire. No existen límites. No hay gravedad. Soy ingravida. ¿Quieres decir que es algo parecido a estar en el vacío? Sí, no hay nada sólido a mi alrededor. No existen obstáculos con los que pueda chocar. Estoy flotando. ¿Puedes controlar tus movimientos hacia donde vas, por ejemplo? Sí, puedo hacerlo. Pero noto como si me empujan a una zona blanca y luminosa. Es muy brillante. ¿Es igual de intensa por todos lados esa blancura? Es más luminosa en la zona más alejada de mí. Y de un blanco más grisáceo hacia donde está mi cuerpo. Y empieza a llorar. Oh, mi pobre cuerpo. Se conecta nuevamente con su cuerpo. Todavía no estoy preparada para dejarlo. El sujeto se echa hacia atrás en el sillón como si estuviera resistiéndose a algo. No te preocupes, Sally. Estoy contigo. Quiero que te relajes y que me digas si la fuerza que te sacó de tu cuerpo en el momento de tu muerte todavía te está tirando de ti. Y si puedes resistirte a esa fuerza. Cuando me liberé de mi cuerpo, el tirón disminuyó. Dice, ahora siento como si alguien me alejara suavemente del cuerpo. No quiero irme todavía, pero hay algo que quiere que yo me vaya. Comprendo, Sally. Pero me parece que estás descubriendo que tienes algún tipo de control. ¿Podrías describir esto? ¿Qué es lo que está tirando de ti? Es una especie de fuerza magnética. Pero yo quiero quedarme un poco más. ¿Puede tu alma resistirse a ese tirón tanto como quiera? Hay una larga pausa. En que el sujeto parece tener una lucha interna en la persona de Sally. Sí, puedo quedarme si quiero. Empieza a llorar, dice. Es horrible lo que estos salvajes le han hecho a mi cuerpo. Todo muy bonito, vestido de azul. Ahora está lleno de sangre. Mi marido Will intenta abrazarme. Y todavía está luchando con nuestros amigos contra los quiobas. Nota. Refuerzo la imagen de un escudo protector alrededor de mi cliente, tan importante como base para el tratamiento y tranquilización. Le arma una especie de cúpula, mentalmente, de protección. El alma de Sally todavía flota por encima de su cuerpo. Cuando yo hago que la escena avance en el tiempo hasta el momento en que los indios huyen de los rifles del tren. Sally, ¿qué hace tu marido después del ataque? Oh, mi marido no está herido. Menos mal, dice con tristeza. Fíjense que toma... Él ahora en esta vida es un hombre que está en la camilla haciendo la terapia, pero está conectado con esa vida, con lo que sentía, hablando amorosamente de su marido. ¿Qué era su marido? Fíjense la conexión, ¿no? Me está abrazando, dice, está llorando por mí. No puede hacer nada por mí, pero no parece darse cuenta todavía. Yo estoy fría, pero me acaricia la cara, me besa. ¿Y qué estás haciendo ahora? Yo estoy sobre la cabeza de Will, intento consolarle. Quiero que sienta que en realidad mi amor no se ha ido. Quiero que sepa que no ha perdido para siempre y que lo volveré a ver. Miren cómo quedamos enganchados con el drama de la Matrix. Es impresionante porque él ahora es una persona, es un muchacho que vino por una terapia por los problemas de la garganta y quedó enganchado con esa vida como mujer, con su pareja, llorando y sintiendo lo que sentía en ese momento. El terapeuta le pregunta, ¿le llegan tus mensajes? Hay tanta pena, pero él siente mi esencia, lo sé. Fíjense qué difícil que es la comunicación desde el mundo, desde la frecuencia donde está parada Sally, ahora fallecida, desencarnada, con respecto a las frecuencias que se mueven en el mundo físico. Hay contacto nulo, una barrera, hay una barrera, hay una muralla de conexión entre los mundos. Nuestros amigos le rodean a Will y finalmente nos separan. Quieren reparar los vagones y continuar el viaje. ¿Qué le está ocurriendo a tu alma? Le pregunta el terapeuta ahora. Todavía me resisto al tirón, dice. Hay algo que la tironea, que la quiere llevar a algún lugar. Quiero quedarme, dice. ¿Por qué? Le pregunta el terapeuta. Bueno, sé que estoy muerta, pero no estoy preparada para dejar a Will todavía y quiero ver cómo me entierran. ¿Ves o sientes alguna otra entidad espiritual cerca de ti en este momento? Pausa, dice, observa. Están cerca, dice. Pronto les veré. Siento su amor de la misma manera que quiero que Will sienta el mío. Están esperando a que yo esté preparada. Acá donde viene la trampa, ¿no? ¿Quiénes son los que están esperando? Y podrían llegar a ser algunos desencarnados despiertos. Podría llegar ahora la probabilidad de que eso suceda es casi nula. A medida que pasa el tiempo, ¿puedes consolar a Will? Estoy intentando llegar a su mente, dice. ¿Y puedes conseguirlo? Le pregunta el terapeuta. Creo que sí, creo que un poco. Él siente amor. Bien, ahora vamos a avanzar otra vez en el tiempo. ¿Ves a tus amigos del tren enterrando tu cuerpo? Ahora con más confianza en la voz. Sí, ya me han enterrado. Ahora me puedo ir. Vienen por mí. Me muevo hacia una zona más luminosa. Al contrario de lo que algunas personas creen, las almas suelen tener poco interés en lo que le ocurre a sus cuerpos una vez que están físicamente muertos. Pero en este caso, como son casos de despegarse violentamente y rápidamente, claro, eso a la persona le genera un trauma, como estos choques o como estas muertes violentas por disparos, por armas de fuego. Esto no significa insensibilidad hacia las situaciones personales y la gente que dejan atrás la tierra, sino una aceptación de la finalidad de la muerte. Tienen prisa por llegar hacia la belleza del mundo espiritual. Bueno, acá viene el circo de la belleza del mundo espiritual, porque bueno, este libro está escrito hace tiempo atrás y él tendría sus creencias y todo eso. Un poco todo esto es para mostrarles cuando yo digo que hay que eliminar desde el físico, que la depuración hay que hacerla desde el cuerpo físico para cuando yo haga el desprendimiento del cuerpo físico, mi nivel de conciencia, mi estado de conciencia, cuando salte de frecuencia al otro campo de energía, yo me voy a ir con el estado frecuencial que yo tenía de conciencia de esta vida. Entonces, si yo me voy y cruzo al otro lado, como cruzó Sally, que estaba llorando por su marido, que estaba llorando por su cuerpo hermoso, por el vestido, que estaba todo manchado. Fíjense, ella se lleva el cuerpo emocional, se lleva las emociones y si tiene creencia y si tenés apego y te estás llevando todo eso también. Por más que del otro lado sean otras frecuencias, sea otro campo de energía, vos te estás llevando el campo de energía que creaste con tu nivel de conciencia de este lado. Por eso este proceso de depuración es muy importante. Yo voy a depurar de este lado del físico. Voy a hacer un proceso de depuración. Este proceso de depuración me va a llevar X tiempo, pero mientras más avance yo en este proceso de depuración, ese cruce hacia el otro lado me va a dar más ventajas porque yo voy a tener más conocimiento, voy a tener más confianza, sé cómo funcionan los mecanismos, sé que van a haber una fuerza de atracción que me va a tironear, pero yo puedo decir que no, porque Sally acá dice, siento el tirón, pero si yo quiero me opongo al tirón, a ese tirón de esa fuerza que te puede estar llevando al túnel o vaya a saber a dónde o alguna nave o algún cubo, a lugares luminosos. Los lugares luminosos normalmente son naves, son lugares que están llenos de cubos, de prismas, en donde esos cuerpos astrales quedan retenidos, quedan sumergidos, quedan frizados, los ponen ahí en estas partes de las naves, de las estaciones. Entonces hay que tener cuidado con el tirón. Por eso lo que yo sugiero siempre es no apresurarse a ir a ningún lado, sino tener una clara, sin censar la energía del lugar hacia donde me están tirando. ¿Qué me está tirando? ¿Hacia dónde me está tironeando? Eso es lo que yo, con mucho conocimiento, con entendimiento y con toda esta información, tengo que evaluar cuando llegue ese momento. Por ahora no hay nada de qué preocuparse. Hay que dejar fluir la vida, hay que estar muy presente, hay que ser muy observador de todos mis estados emocionales, de toda esta energía que me rodea de las situaciones y de la energía que yo genero. porque toda esta energía que yo genero queda como encriptada, como encapsulada y en algún momento cuando yo salga me la llevo al otro lado. Y lo que no quiero es llevarme energías emocionales pesadas, son las que tengo que observar, liberar, quemar y limpiar en el transcurso de esta vida. Bueno, mis queridos amigos, quería mostrarles este relato escrito hace tiempo por el doctor Newton en donde se ve cómo reacciona ese cuerpo emocional juntamente con el cuerpo mental cuando cruzan de campos frecuenciales. Les mando un gran abrazo, nos vemos próximamente. Chau. Gracias.